Las investigaciones científicas que ha respigado y plasmado en su libro Arturo González Hurtado sobre la vida, la memoria, la vejez, el amor, las decisiones, las emociones, son muy cercanas a todos nosotros. Nos afectan a nuestra vida diaria y sería conveniente que estuviéramos muy atentos a ellas para tener una mayor calidad de vida y una longevidad más sana y feliz. ¡Gracias!